La de Rafael ¿Cuántos días me puedo decir que jamás a una gran mujer podré creer como a vos? La juventud no vuelve nunca más ni a mi sillón por decirle adiós El tiempo aquel por la duda que pasó todo el valor de una pasión conocida ¿Cuántas felices de frase de amor escuché? A ver siempre sos un miso y fiel de creer de la caricia del mar de tus palabras de la hernuda de la caricia del mar 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!